Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer y tenemos un nuevo video en la serie de tutoriales de cura. En esta ocasión te quiero compartir algunos tips para que tus soportes funcionen mejor y para darle un post procesado a tus impresiones. En este último apartado no soy ningún experto, pero me he apoyado mucho de canales como DukeDogs y Tabletop Minions para aprender un poco más. La verdad es que disfruto mucho pintando mis impresiones. Los modelos que veas que pinto los he hecho por puro gusto personal para crear contenido para el canal. Algunos los he conservado y otros simplemente los regalo. Lo mejor sería imprimir siempre sin soportes. Son dos los principales motivos. El primero es que puedes afectar el resultado de tu pieza, volviendo la áspera en las partes donde esté el soporte. El segundo motivo es que los soportes habitualmente acaban en la basura, debido a que es muy complicado encontrar centros de acopio. Así que mi recomendación es siempre intentar evitarlos. Pero si no es posible, aquí van algunas ideas que te pueden ayudar a que tu pieza final no se vea afectada por los soportes. En este video no voy a hablar sobre otros parámetros de impresión, pero si quieres aprender más sobre ello, tienes que ir a ver el tutorial que he hecho de cura. Te dejo el link por aquí arriba. Para este ejemplo vamos a usar a Leo. No, ese no. Este, Leonardo, la tortuga ninja. El primer tip, la posición en que acomodes tu pieza es fundamental. En este caso, si lo ponemos acostado, las capas superiores serán muy notorias y el postprocesado será más complicado. Tendrás que lijar más. Si lo ponemos vertical, se verá mucho más uniforme desde que salga de la impresora. Recuerda, la impresora siempre debe trabajar más que tú. Tip 2. Tienes dos opciones. Soportes normales, que son esos que parecen prismas, o soportes de árbol. Yo utilizo más los soportes de árbol. Creo que gastan menos filamento y el tiempo de impresión puede disminuir. Tip 3. Puedes elegir entre dos opciones para decirle a cura dónde colocar el soporte. Si eliges tocando la cama de impresión, los soportes se construirán desde la cama caliente de tu impresora. En cambio, si eliges en todos los sitios, habrá soportes que tomen como base alguna parte de tu modelo. Lo que puede generar algunos defectos al momento de retirar la base del soporte. La ventaja de esta última opción es que reduce el tiempo de impresión. Así que debes considerar cuál te conviene más a ti. Tip 4. Ni muy cerca ni muy lejos. Puedes ajustar la distancia entre el soporte y tu pieza. Yo recomiendo valores entre 0.15 y 0.20 milímetros. Lo importante de este valor es que te permita soportar el ángulo del modelo, pero también puedas retirar los soportes sin complicaciones. Tip 5. La casilla ángulo de voladizo de soporte te va a ayudar para reducir los espacios en donde quieres que los soportes se coloquen y así reducir la cantidad de soportes. Debes analizar muy bien tu modelo para elegir este valor. Te recomiendo utilizar un mínimo de 45 y no pasar de 60 grados, sobre todo si eres principiante. Tip 6. Cuando yo uso soportes de árbol, intento agregar una balsa. Esto es para ayudar a los soportes a mantenerse fijos a la cama de impresión, ya que suelen caerse. Sabe que esta balsa agrega considerablemente el tiempo de impresión, ya que se imprime muy lento para garantizar la adherencia a la cama. Para agregar la balsa, debes ir a la opción adherencia a la cama de impresión. En tipo de adherencia, elige balsa y dale unos 3 milímetros de margen. Solo como dato, yo no uso balsa más que en soportes de árbol. Si algún modelo creo que necesite mayor adherencia, siempre elijo borde. Tip 7. Tip 8. Y ya está. Tip 7. Para retirar los soportes, ayúdate de unas pinzas de punta y otras de corte al ras. Las que venían con tu impresora serán excelentes. Intenta retirar los soportes girándolos. El sonido del soporte despegándose es muy particular. Sentirás que truena y se va separando poco a poco. Termina de retirar las partes más pegadas con ayuda de un cúter. Si quieres comenzar a pintar tus modelos 3D, la práctica es siempre tu mejor aliada. Considera que la idea es hacer que la impresora trabaje más de lo que trabajas tú. Es decir, que tú debes buscar que tu pieza necesite el menor posprocesado posible. Y eso se logra con una buena configuración en Cura y teniendo una máquina bien ajustada. El siguiente tip es justamente para que trabajes menos. Reducir la altura de capa. Una altura de capa menor te dará como consecuencia unas líneas menos visibles. Y tu pieza casi no necesitará lijarse. Intenta poner siempre múltiplos de 0.04. Y por una boquilla de 0.4 no irá menos de 0.08 milímetros de altura de capa y no superar los 0.2 milímetros. Tip 9. Alinea la costura. La costura es un pequeño exceso que se forma en el inicio y final de cada capa. Si ya estás dispuesto a lijar y rezanar, te conviene tener la costura alineada. Esto te va a facilitar removerla con un cúter y después simplemente lijarás. Para esto, elige en la casilla alineación de la costura en Z la opción especificada por el usuario. En posición de la costura, puedes elegir posterior. Y finalmente, en preferencias de esquina de costura, elige costura inteligente. Esto no ha funcionado a mí para mis impresiones, pero siempre puedes probar. Y si tú tienes alguna configuración diferente que te funcione, escríbelo en los comentarios y así aprenderemos todos. Tip 10. Otro tipo de configuración que te ayudará a reducir el tiempo de postprocesado es utilizar la opción habilitar alisado. Aunque esto solo te va a funcionar para impresiones con superficies planas, como esta. Por cierto, si quieres que te enseñe a hacer este tipo de impresiones a dos colores, regálame un like. Ya sabes que es completamente gratis. Tip 11. Ahora sí, lo inevitable, el trabajo a mano. Una vez retirado su soporte, te sugiero que uses una lija gruesa y unas limas para quitar todos los excesos de material que dejó el soporte. El fin no es dejar lisa la pieza. Eso viene en el siguiente paso. En el primer comentario te dejo el juego de limas que ya uso. Tip 12. Para alisar aún más tu modelo, te recomiendo usar plaste o pasta de carrocero. Otra opción menos económica es usar primer filler lijable en aerosol. Que no es más que un aerosol espeso que te ayuda a rellenar los espacios entre capas. Y una vez seco, lo puedes lijar para dejar lisa, lisa tu pieza. Tip 13. Para lijar, yo uso tres diferentes granos de lija. 150, 180 y 240. La más fina siempre es para la última capa de lijado. Eso hará que la superficie de tu acabado quede mucho más lisa. Puedes aplicar varias capas de plaste, pero espera que seque bien entre capa y capa de lijado. Si quieres superalizar tus piezas, ve por una última lija con grano 400. Tip 14. Para la pintura, solo te quiero compartir qué es lo que yo hago. La verdad es que conozco canales de YouTube que te enseñan a hacerlo realmente bien. Lo primero son los pinceles. Invertir en pinceles decentes ayudó a que pudiera aprender a controlar mejor mi pulso. Te dejo este video de cuando imprimí y pinté a Rick. Ojalá te dé algunas buenas ideas. Yo pinto con pinturas acrílicas, uso la marca Politec. Y al menos en México es muy sencillo de conseguir. Gracias. 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 Gracias.